Estos son los muebles que nos encontramos, pero para que vean es pura madera, no payasadas. Y estas son las chapas, como pueden ver ya le avanzamos un poquitito, ya le quitamos las chapas y aquí traía una lista de plástico negro y no nos gustó y se la quitamos. Estas son las agarraderas o las... ¿Cómo se llaman estas? ¿Palancas? No. ¿Cómo? ¿Agarraderas? Estas cosas para abrirlo y cerrarlo. Traía esto aquí y la lista aquí negra de plástico, una hojita de plástico. Se la quitamos y vamos a lijarlo. Aquí, este es como se mira, pero es pura madera. Todo, no hay nada de tripline ni nada. O madera molida, no sé cómo le llamen. Entonces, le vamos a quitar esto y a trabajar. Y aquí ya le quitamos todo, pero no le hemos lijado nada. Nada más le quitamos lo que es las agarraderas. No. ¿Qué es lo que se hace? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por el otro lado el que ya está prácticamente casi terminado. Mira nada más la diferencia de colores. Y espero y les guste. Y a seguir dándole señores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en cuanto lo terminemos le vamos a estar sacando unas tomas de como se miraba antes y de como se mira ahora. Me tomó varios días. Pero nada es imposible en esta vida cuando se quiere. Y así quedó el mueblecito. Miren nada más. Ah caray ahí estoy yo. Ahí está el mueble ya con todas sus agarraderas. Listo para operar. Y así quedó este pequeñito aquí nomás en una esquinita. Bien al tiro. Bien licadito. Bien bonito. Nomás que si como pueden ver le corté el retazo que tenía aquí de escritorio. Se lo corté bien cortadito con la sierra. Y quedó así pequeñito curiosito. Miren nomás que calidad de muchachón quedó ahí. Y también aquí tiene un juguete de la cría. Pero aquí así le vamos a poner a los niños lo que es sus camisetas. O aunque sean juguetes. Para no tener el regadero así. Y al cienón. Y bueno pues espero que les haya gustado el video. Y así quedaron estos mueblecitos. Y ahorré un aproximado de mil dolarotes. Saludos a todos. Que Dios los bendiga. Y no olviden suscribirse.